Hola gente, ¿cómo están? Esta es la primera vez que hago esto No estoy hablando sin guión Y quería dar mis primeras impresiones acerca del trailer de Ick Me gustó mucho Me gustó la ambientación Me gustó el ambiente Los personajes Aunque todavía no se sabe cómo lo van a hacer Me llama la atención Que en el trailer parece Más una situación Una época más actual Porque en el libro Y en las películas Se sitúan en una época entre los 70 60, por ahí Y también otra cosa que noté Es que simplemente en el trailer salen los niños Lo cual implica que a lo mejor No salgan las partes adultos Las partes de cuando son adultos Tal vez eso salga en el segundo trailer No tengo idea de Si pueda pasar o no Pero eso Me da la impresión de que puede O no hacer una segunda parte De esta película Lo cual sería lógico Ya considerando el tamaño de la novela Porque Lo más interesante De la novela Sería la parte cuando son niños Y evitaría mucho Hacer saltos de tiempo De adultos De niños Lo cual si es muy confuso la novela Y yo creo que por mí está bien Que hicieran dos partes Una de cuando son niños Y una de cuando son adultos Me parece grandioso Otra cosa que Me había llamado mucho La atención O más bien No me había satisfecho Por completo Era El diseño del payaso De Pennywise Era que Al principio lo veía como Un diseño Más apegado al libro Pero un tantito Alejado del concepto original Que tenemos de la serie La miniserie Que estaba bien Estaba bien hecho Aunque no era parecido Estaba bien hecho Y No sé Me daba una impresión Como si fuera de un videojuego O algo Pero aquí veo que De hecho Si le metieron ganas O sea Si está bien hecho Está bien elaborado Tiene buen maquillaje Esas escenas donde Sale del charco Y empieza a gritar Me cago del miedo Otra cosa veo es que Al fin se van a aventar A hacer las escenas Más horribles Y sangrientas Del libro Porque La seminiserie Estaba buena y todo Pero No se compara nada al libro Ya viendo esa casa En el trailer Me da la impresión De que Van a adaptar Una de las escenas Que a mi más me gustan Del libro Que es cuando entran A la casa embrujada Y por lo que veo También se van a enfocar Más en la historia De los demás Y no solamente Que el payaso Se aparezca Y Y no creo que lleguen A escenas violentas Como Cuando llega Pennywise Y le arranca el brazo Al hermano de Gráficamente Le arranca el brazo Al hermano de De Georgie No A Georgie Perdón No creo que se adapte eso Aunque si creo que va a estar Un tonito más arriba De lo que vimos En la miniserie Eso está muy bien Me gustó mucho El cast De niños Porque representan La inocencia Esa que tienen Que tienen que emplasmar Por ejemplo El hermano de Georgie Y el hermano de Bill Que plasma A un niño pequeño Como tiene que ser Y todo No sé Yo creo que En lo que viene Al traer el pedazo Creo que todos Están bien caracterizados Cuando ven las escenas De De Las Las fotografías Y el niño empieza A tomar de su inhalador Me da una sensación Como de Presión O sea El niño está haciendo bien Su trabajo Y yo creo que Los niños van a hacer bien Su trabajo Aunque solamente Vivimos un pedacito Nomás Y Me No sé si se lleven Las escenas más locas Del libro A la pantalla grande La verdad Porque hay escenas que Incluso para un libro Son estúpidas Como lo de la tortuga Que es más bien Una cosa Marihuana De Stephen King Y bueno gente Eso es todo lo que Tiene que decir Estas son mis impresiones Del trailer de ahí ¿Será buena película? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno ya lo veremos